Consideramos desde Ecologistas en Acción y venimos denunciando desde la plataforma de auditoría que la normalidad se acaba. Estamos metidos en un sistema económico que funciona en base a deuda, el capitalismo se basa en el endeudamiento, la deuda no se va a pagar, es imposible pagarla, nadie tiene en la cabeza honestamente que se pague, creo yo. Si la economía financiera puede seguir creciendo exponencialmente es porque en el fondo está explotando más territorios, explotando a más personas y explotando más todavía a las personas que ya explotaban. Desde esta crisis económica, como digo, que está incardinada en las personas y en la naturaleza, que son quienes soportan esta economía, pues estamos en una crisis social, el endeudamiento tanto de las familias como de los estados, la deuda pública, más la deuda privada de las empresas, contribuye a esta brecha de la desigualdad. Igual que nosotros hablamos de la deuda económica, pues la economía feminista nos deja ver el tema de la deuda de cuidados. Y vemos que toda esa parte de cuidados también en los países centrales recae sobre todo en las mujeres. Todo este trabajo invisible que el capitalismo aprovecha y rentabiliza y que no paga, invisibiliza y además desprecia, pues debería visibilizarse de alguna manera y cuando establezcamos un nuevo orden de cosas ponerlo en el centro. También invisibiliza el capitalismo todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. ¿Qué deberíamos los países del llamado centro a los países de la periferia en concepto de uso de sus territorios, de exportaciones mal pagadas, desastres ambientales que no tenemos en cuenta y de abusar del futuro de esos territorios? ¿Por qué tenemos la idea de que son las economías de la periferia las que están endeudadas, cuando son quienes están sufriendo los impactos de la deuda ecológica y están poniendo sus cuidados en la cadena global de cuidados y además ni siquiera son las economías más endeudadas? Son economías y naciones que no están emitiendo y que en cambio van a sufrir más que el resto los impactos del cambio climático. ¿Qué tiene que ver la deuda externa o la deuda con todo esto? Pues que incide en un modelo económico que no solo no palía estas diferencias ni intenta subsanarlas, sino que se aprovecha de ellas. Se obliga a muchos estados a seguir aumentando, por ejemplo, las exportaciones de materias primas, una reprimarización de su economía que ahonda aún más en el deterioro ambiental. Como no nos lo pensemos y consigamos la fuerza social necesaria, el orden se va a acabar igual y estaremos peor posicionados para crear otra manera de relacionarnos con el entorno y de relacionarnos entre nosotras.